Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Danilo, en un buen momento lo va a agarrar esta instancia al Deportivo Libertad, ¿no? Sí, llegamos bien, con muchas expectativas, sabiendo que es un rival con historia muy difícil, pero estamos bien, hicimos una semana muy buena de trabajo, así esperamos el domingo poder demostrarlo. ¿Qué sabes de Alvarado? Es un equipo muy duro, lleva mucho tiempo sin conocer la derrota, con gente con mucho oficio, con experiencia, con ascensos. Se armó el plantel este para pelear el ascenso y terminan quedando los equipos con aspiración, así que nosotros nos metimos entre estos y bueno, la vamos a luchar, ya te digo, sabiendo que es muy difícil. Hay jugadores de mucha experiencia, mucho recorrido, vamos con nuestras armas a tratar de sacar un buen resultado. Le cae bien jugar de visitante al Deportivo Libertad, parece, ¿no? Sí, aparte creo que por el estadio, la gente, las expectativas, se da todo desde el aspecto emocional para que el jugador se brinde al máximo y pueda mostrar todo su potencial. Hicimos una buena semana de entrenamiento, así que esperemos poder hacer un gran partido que nos permita ganar, porque esa va a ser la idea.